Siete años de novios una pareja, siete años, seven years, que son un chingo de años. Y ya habían hablado de, ay, cuando nos casamos y el güey siempre se hace muy pendejo, siempre. ¿Te acuerdas de que tenemos luz? Vamos. Gente, vamos a hablar de la boda. Y el güey le dijo, uy no, está cabrón, con mucha luz, no se ve claro y la madre. Y que llegue el papá y ahí sí te acalambra hasta. Joven, ¿cómo le vas? ¿Cómo estás? ¿Contra toda la pelea de la chiquita? Dijo, no, me la voy a echar en vivo ahorita. No, pues, ojalá y no quede, señor. A eso voy, cabrón, a eso voy. Reinaldo. ¿Qué estás haciendo, mi pendejo? Y cada vez que en la máquina hablar te vas a la chingada con tus pasivas. Jovíname bien, ya, ok, ya, ya entendí. Te digo algo, mi amor. No me puedo casar contigo. ¿Qué? No puedo, mi vida, no puedo. Perdóname, pero no puedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me lo dijiste el primer día? No puedo, chingada madre, no puedo. ¿Pero por qué? Es que no te puedo decir, ni siquiera te puedo decir por qué. Ay, ándale, diente. ¡Ah, cómo chingas me cae! Está bien, te lo voy a decir. Jovíname bien, tengo muy grande el asunto aquel. Y la mención, exactamente con la mención. ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Me cae de madre! No soy capaz de destrozar a una mujer. ¡Oh! Jovíname bien, me lo ofreciste y lo cumpliste, te chingaste. Jovíname bien, ofreciste, cumpliste, chingaste, ok. Está bien, estoy dispuesto a mantener mi palabra, no hay pedo. Llegan al hotel y la vieja, ya sabes, monísima, saca a sus chingaderas que se compran. Las mamás de esas pinches pijamas que no les tapa nada, no sé, para qué chingado se las pone. Mejor nada, cabrón, ni ya. Pero bueno, monerías ahí, la chingada. Ahí va para el baño, voy a ver el baño. Y todas las veces, corre, el hija de tu, enchuva, me está cerca. Se oyó que se apagó la llave de la regadora. Siempre gotea cuatro o cinco, ¿no? Yo no sé si son de la regadera o de donde se te acumula el agua, ¿no? Sí puede ser, cabrón, pues uno qué sabe. ¿A poco has estado ahí viendo de dónde es la gota? Ay, minche, Ernesto es internacional, ¿eh? Adalga, a mí, pinche secada con la toalla de la vieja, tomó, se me encremó todas las teclas y todo el piano y la chingada. Se peinó todo el, todo el cabello y la chingada. Se rasuró las axilas. Y en el momento en que abre la puerta y le grita el güey, apaga la luz. Dijo, ay, ay, qué gritos. Apagó la luz y dijo, estate ahí parada. Pero, pero... Quieta chingada madre, te estoy diciendo que estés ahí parada. No, pero es que... Quieta ahí, silencio. Pon tus manos en actitud de recibir algo. No, pero es que... Aquí, hombre. Ah, ah. La luz apagada, pero no se veía una chingada. Y el vende que siente una madre que le cae y dijo... Colócalo en el lugar donde va. No, 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 te hagas pendeja. Ah, ah. Mmm. ¿Ya? Ahora vente caminando despacito. 12 metros, cabrón, hijo de la chingada. No digo, si no te destroza.